Nos vinimos en esta linda mañana calurosa aquí a la Plaza de San Martín, donde hay mucho, pero mucho movimiento, mucha música. Bueno, chicos, cuéntenos de qué se trata todo esto. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, acá estamos de la Escuela Secundaria 3, que tiene la orientación en Arte y Música. Y en esta mañana hermosa estamos con los estudiantes y también con los profes, que tienen a cargo diferentes materias en música, que acá están acompañándonos. Y bueno, también agradecemos a la Escuela de Música Municipal, que tenemos una orquesta. Ahora los chicos nos van a contar, los profes. Y bueno, compartiendo, cerrando este año de trabajo, de mucho trabajo, que ya los profes les van a decir todo lo que han hecho con los chicos. Bueno, Tofi, es impresionante. Ustedes no paran. La pueden terminar el fin de semana, teatro, música por todos lados. Bueno, esto es impresionante. Y los cierres también cuentan un poco todo el trabajo del año, ¿verdad? Bueno, sí. Mirá, contarles que la Escuela de Música, en este caso, y viceversa, tenemos un convenio donde los chicos participan en la Escuela de Música, con los profes del ciclo superior. Entonces van todos los jueves y van clases en el edificio y utilizan todo lo de la escuela. De hace mucho tiempo iban allá. Hace unos años ya. Entonces el trabajo siempre es conjunto, digamos. Entonces cuando sucede alguna actividad en la escuela, nosotros participamos y viceversa. De hecho, contarles también que el domingo la escuela va a participar en el cierre de la Escuela de Música, que se va a hacer a las 19 horas. Así que mostrar un poco con los profes y con Iván el trabajo de todo el año de la escuela, que es mucho, que es mucho. En este caso, a mí me toca el ciclo básico y los chicos en el ciclo superior, donde tienen materias específicas de música. Así que felices de la vida porque siempre compartimos actividades y, bueno, los resultados están acá, ¿no? Lo van a ver en un ratito. Bueno, esto de trabajar la escuela, las instituciones educativas, con, en este caso, la Escuela de Música Municipal, hace que todo sea más fácil, ¿verdad? Sí, bueno, buenos días, primero. Y, como decís, es real porque siempre el trabajo mancomunado suma y lo que nosotros podemos aportar y viceversa hace que el resultado sea siempre mayor. Así que nada, bueno, lo que estamos haciendo hoy, después Pablo va a ampliar, así habla un poco. Es eso, festejando el Día de la Música, ambas instituciones, con los chicos de los rebeldes de la orquesta, invitados, que son una banda surgida ahí en las instalaciones de la banda municipal, haciendo un cierre de año a pura música. Perfecto, bueno, así me gusta. Bueno, Pablo, obviamente, trabajar de lo que a uno le gusta, también, ¿no?, es un privilegio. Es un privilegio siempre, buenos días para todos y, como decía cada uno de los que habló, no me quiero extender mucho más porque estamos ya prontos por empezar y estamos muy felices por esto, sobre todo porque los alumnos de la escuela, tercer año, que recién están haciendo sus primeros inicios y sus pasos con la música, en el cuarto, quinto y sexto año, van a poder mostrar el trabajo que realizamos durante el año, el trabajo que se realizó, el trabajo en proceso, algunos trabajos ya acabados, que es lo que van a escuchar hoy y, obviamente, como decían, en concordancia y en acuerdo con la gente de banda municipal, así que va a ser una mañana hermosa, aparte de calurosa, y, bueno, vamos a compartir esta, además, déjame decirte que lo hacemos, se llama, vamos a celebrar el Día de la Música, que fue el 22, así que, simplemente eso, pasar una jornada hermosa, compartir, los chicos mostrar sus trabajos y disfrutar de esta mañana hermosa. Bien, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Pusquenme a orillas del mar, pisando a su paisar. Pusquenme a orillas del mar, pisando a su paisar.